Ese sonido tan aterrador de la canción llamada Tusa a los que a muchos hombres está volviendo locos Y no simplemente es un pretexto para ellos, sino que también saca su lado femenino muy en lo más profundo de su corazón ¿Pero por qué pasa todo esto? ¿Acaso la canción de Tusa cuenta con algún mensaje subliminal de sacar lo mejor y la celebración de un hombre? Todo comienza con la reciente colaboración de Karol G con la rapera Nicki Tusa, lanzada en noviembre del 2019, volvió a hablarse de ella en todas las redes sociales A un video en el que un grupo de hombres no puede contener la emoción al escuchar el tema ¿Y tú, sabes qué es la Tusa? Esto y mucho más misterios hablaremos acerca en este video Y es que la verdad después de muchas cosas y muchas explicaciones, así como también de muchos mensajes que hay en esa canción Tusa ha sacado varios videos acerca de como muchos hombres bailan y cantan la Tusa ¿Pero por qué sucede todo esto? Y es que la verdad que a muchas personas no les gusta la canción de Tusa La realidad es que a personas se hacen las que no les gusta Pero cuando llega el momento, cuando estás en un antro o cuando estás un poco tomado de copas O como también estás con tus amigos, pues todo tu lado tierno sale a relucir con la canción de Tusa Y es que todo va en detalle cuando llegan esos soniditos a tus oídos En instantes los hombres cambian su forma de ver la canción Y más si ya estás un poco entrado, pues empiezas a cantar Tusa Tal como pasó en este video Y es que la verdad de todo, aunque Tusa no tiene ningún mensaje subliminal La realidad es que tiene la maldición de que a todos los hombres les gusta, aunque digan que no De hecho, para que esta maldición no se te pegue, sabes que debes de poner la fecha en los comentarios Si has visto y escuchado esto, por favor deja el comentario sin decir nada ni ninguna explicación Como siempre, para que no se te pegue la maldición Y para que también en los comentarios muchas personas no sepan por qué estamos poniendo la fecha en los comentarios Aunque muchos también decían que si cantas Tusa al revés A las 4 o 3 de la mañana aparecen cosas y sucesos Pero la verdad es que todo esto es mentira El único que pasa y los sucesos que pasan es que estás celebrando con todo Y es que el mensaje, hoy salió con su amiga Diz que para bailar la Tusa reza la letra de la canción Pero qué es lo que significa esta insólita palabra y cómo se puede hacer eso La palabra proviene de la jerga colombiana y tiene una definición bastante clara Significa nada más que un periodo de tristeza y desesperación provocado por una ruptura sentimental Los colombianos dicen la Tusa cuando una persona tiene un despecho Es más un despecho que no puede superar a una persona en el amor Y uno dice esa persona está entusada Reveló Karol G en ese mensaje de esa palabra llamada Tusa Si bien aunque actualmente Tusa tiene muchísimas visitas y es la sensación del momento Hay varias reacciones hacia los hombres que están haciendo y bailando Tusa Pero para acabar pronto no existe nada de todo esto Y simplemente es todo porque aunque las personas y los hombres no quieren reconocer Les encanta bailar la Tusa Así que deja de poner pretextos con mensajes subliminales Y simplemente acepta que te encanta bailar Tusa Aunque esta canción está dedicada y hecha para mujeres o antros o fiestas La realidad es que todos los hombres actualmente de Latinoamérica están bailando la Tusa ¿Y tú también estás bailando la Tusa? ¿O te estás haciendo que también el que no te gusta? Y es que hay un sinfín de videos en donde también están bailando Tusa Haciendo también algunos TikToks Pero que la verdad no existe nada, ningún mensaje subliminal Y que la verdad la Tusa simplemente significa alguien despechado Así que seguiremos informando acerca de todo lo sucedido Y también viendo como todos los hombres estamos bailando la Tusa Así es, yo también me incluyo Hola, ¿cómo están amigos? Soy Julio Profe y envío un saludo muy especial a los seguidores del canal Curiositos VIP Les invito a que no se pierdan su contenido, que se suscriban y bueno, que lo aprovechen al máximo Un abrazo para todos y muchos éxitos Y bueno, hasta aquí el videoblog del día de hoy Espero que te haya gustado Like y suscríbete al canal También abajo te dejo las redes sociales para que nos sigas Y nos vemos en la próxima ¿Y tú? ¿Eres curioso? ¡Suscríbete al canal!